¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto me pareció un poco cutre Pero al mismo tiempo estaba guay Y los modelos de estos bichos Es que es tan poco vanila que no sé Ya sabéis cómo se dice ¡Suscríbete al canal! 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 Dejad de andar con él, por favor, que no está destruyendo nada, y no es muy raro. A ver, vamos a hablar con Verdecito. A ver, estoy curioso. Está bien porque no está rompiendo todas las cosas que es lo típico que haría. Mola. Escuchad. Me hace gracia eso. Eh. Ahí, vale. Me hace gracia la tranquilidad del momento. Me parece que está bien. Estoy dándole lo más lento que me deja el juego. Ahora es súper bueno. Voy a callarme. Ah, lo veo. Estás confundido. Déjame explicarlo. Es por eso que te dejé la caja. ¿Te dejaste? ¿Te detenido? Te atendido a la llave del templo de la mar. Pero ahora tu teste real empieza. Es hora de que la lucha. ¡No! No, 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 no. ¡Yo! ¡Yo! Ay, que, que, que esperable Con un pico de diamante, no con una espada, ¿no? Yo creo que sería lo ideal Mola, mola bastante, eso me ha gustado A ver, me está gustando más por la voz Es que me gusta mucho la voz que tiene Y también me gustan las escenas Está como mejor hecho Noto las, las, la cámara, muchísimo mejor Noto una mejora en los efectos visuales Pero muy notable Nah, no le va a hacer nada No, no va a servir de nada Yo creo que no va a servir de nada Vaya, vamos a probar Pero, vale Eso es cierto, eh No miente Nada, ¿no? No estoy hablando mucho porque hay mucho diálogo, ¿vale? No, no lovará Bueno, esta Voice es un poco intenso, pero, supongo que para me stimulus de acuerdo Oh, hide and seek is beneath you, Jesse. The champion should be better than this. ¿Qué te voy a hacer? Si te vas a ser un cero, Jesse, just give yourself up. No, hacia otro lado, hacia otro lado. ¡Hacia otro lado, por favor! ¡Cualquier cosa me sirve! ¡Cualquier cosa me sirve, por favor! Vale. Ah, sí, le podemos hacer daño detrás de la cabeza. Con el puñetazo, a lo mejor. Jolines, qué manía de mirar el lado equivocado. Ahí está. Es que si tardo mucho, me voy a morir, casi fijo. Ah, ahí estamos. Bien, Admin, ¿te quieres luchar? Tienes una. Aquí estoy. ¿Cómo le puedes hacer daño a una cosa así en el ojo? Debe de ser como si te entra una mosca en el ojo, en la vida real, o sea, no sé, súper soportable, no como para caerte, pero bueno, dejemos de esos detalles. Sí, estoy bien, gracias Lucas, te he echado de menos. Estaba liado diciéndole a mi gente mi comparación con la mosca, lo siento Lucas. Sí, ese es el punto débil, casi fijo. Venga, pues se están destruyendo por completo la ciudad, o sea, esto va a ser un antes y un después. Come now Jesse, all this stalling is just making me angrier. Ey, Lockhead, you want Jesse, you need to go through me first, and I don't think you stand a chance. You're protecting Jesse, please. Por favor, todas estas interrumpciones se vuelven anotantes. ¡Eso es ahora! Ahora... Veamos lo que tienes. Pero también el administrador, no sé, no me enamora del concepto de titán coloso de Prismarine. No sé, de Prismarine. Ya le estaba dando para arriba. Yo sabía que te vayas, eventualmente. No sabes nada sobre mí. ¿Dónde estás? Oh, ¿en serio? ¡No! Esperarías que no hubieras hecho eso, Admin. ¿En serio? Eso ha sido súper asqueroso, o sea... Eso ha sido asquerosísimo. Eso ha sido muy asqueroso lo que acabo de hacer, eh. Me está dando muchísimo asco. Que, o sea... Me está dando muchísimo asco, de verdad, eh. En serio, eh. En serio, me da muchísimo asco que los desarrolladores han hecho esto, eh. O sea, me han pasado escalofríos. Totalmente para que no te lo cargues. Es que no te lo vas a cargar. ¡Hola! Menudo... Menudo botón X. Vale, pero... Lo que ha hecho es algo. ¡Pero que va a haber otro, van a haber más, más administradores o algo! ¡No! Va a haber más administradores, va a ser como un montón o qué. Es que me ha cabreado muchísimo lo que ha hecho, eh. Me ha cabreado muchísimo. Me ha cabreado un montón, eh. Además, la culpa no es del... del personaje. La culpa es de los desarrolladores que han elegido eso para el guión. ¿Tienes idea... cómo usarlo? Sí. Lo rotas y ya está. Bueno. En asociación con Mojang. Mojang. Vale. Bueno. Algo se levels de apoyo. Está bastante destruido, ¿cómo veis? ¿Ya? Gracias a Dios. Y con algo tan alto será super. Si puedoafar algo significa que sea alto. Pero... Por donde van a ir os trititos. Lo pero... La verdad lo único. No te preocupanầuos. No, no tampoco hay que 입pl battes detrás. Me dice esto bien. Pero no lo sé Uy, qué fea esa textura en el slab, por favor Anda, van a repararlo con bloques de prismarine No puedo creer que todavía funciona Man, esta cosa podría ser súper peligrosa No mucho, la verdad La A o la B Voy a decir A Va a haber como muchísimos Muchos de esos colosos Yo es, eh, es lo que creo que va a suceder Bueno, pues ayuda, eh, y ya está Bueno, así, qué más da Nosotros nos tenemos que ocupar Nosotros nos tenemos que ocupar de lo serio O sea, que lo hagan, no hay ningún problema Venga Confío en ti Ala, ya está ¡Ah, del reloj! Ay, Dios mío Ay, Dios santo, que le acabo de dar al reloj Pensaba que... Me acabo de equivocar, gente, eh No sabía que era el reloj La acabo de liar O no Quería que lo obtuviese Lucas Ay, Dios santo Lo estoy haciendo Estaba a empezar con Rubén's memorial Y se quedó bastante duro Fue muy mal Aw, man Aw, eso es horrible Soy tan desgraciado No, esa administración, es simplemente No, suficientemente No, suficientemente Yo acabe de eso Parece muy mal Vamos a poner los colores A continuación Y, um Cuando te pregunté lo que vas a hacer, estaba en realidad hablando de ese blanco de tu mano. Tengo que decirte, Jesse, todo esto de la administración, es... Bueno, es muy tú, creo que es lo que estoy diciendo. Oh, sé que estás diciendo que estás tratando de ir a la ciudad de Beacontown, pero parece que no puedes perder esa vida, ¿sabes? Sí, tal vez tienes razón, sí, claro. Vale. ¿Qué? ¿Vamos a tener un pequeño timelapse para arreglar esto o no? ¿Sí? ¿Sí tenemos un timelapse? Oh! Bueno, rip episodio, rip episodio, aquí se... aquí se acaba, gente, me voy a liar a... ¡Fua! Me voy a liar a construir, ¿eh? A ver... ¿Cómo... cómo selecciono? Ya ni me acuerdo. Vale... Venga, venga, venga... Vale... Me voy a liar a construir, ¿eh? Aunque no sé hasta qué... ¿Qué dices? No, 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 no... Quiero quitar el bloque... RT... Ahí está, vale... No es... Tan cómodo... Como desearíamos todos... Pero al menos se ha añadido un sistema de construcción in-game, que eso está... No sé, es... Entre comillas... Esencial. Oh... Y como narices pongo yo ahora... Bueno... Ya tenemos que hacer cosas raras... Ya tenemos que hacer cosas raras... Mira, podemos hacer así... Así... Y así... Y así... Y ahora podemos venir por aquí... Y podemos hacer... Ahí está... Vale... Nos hemos tenido que apoyar para quitar... Bueno... In-game también es así en survival... O sea, tampoco pasa nada... Y lo mismo por aquí, gente... Vamos a hacer así... 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 Y así... Lo que pasa es que no recuerdo para nada cómo era... Si os soy sincero... Entonces, bueno... Podemos hacer algo de este estilo... Vamos a coger cuarzo... Vale... Unas escaleras estaría bien... Pero bueno... Si no, no me dan escaleras... No me dan escaleras... No quiero poner prismarine... Veinte... Cuánto... Ah, mira... Podemos hacer así... Me gustaría más... La verdad... Pero bueno... Vale... Mmm... Podemos intentar... Podemos intentar... Hacer esto... Muy bien... No me gusta mucho lo que estoy haciendo... Pero es que tampoco es que tenga mucho... Mucho margen, gente... Sé que son solo dos de alto... Eso... ¿Tengo más? Ah, tengo más... Me matáis... Si me pongo alguien aquí... Y hago subir más... A ver... Vamos a intentar hacer algo guay... Lo bueno es que el juego lo guarda... Y después todas las veces que aparezcamos por aquí... Estará esto, me imagino... Eso está guay... Vale... Tengo 17 bloques... Y el mayor problema ahora mismo... El mayor problema ahora mismo... Vamos a hacer esto así, con profundidad... Venga... Venga... El mayor problema ahora mismo es... Que tenemos uno más de alto... Y no me he dado cuenta... No... Quiero este de aquí... Vale... ¿Cuánto más de alto tenemos? Tenemos dos de alto más, gente... Podríamos hacer algo como... Sé que no quería poner Prismain... Pero... Es que no tenemos muchos más bloques, gente... Entonces... Vamos a hacer así... Es... Extraño construir así... Como si fuese un... Modelador... Una herramienta externa... Una... Cutre... O no sé... No... No digo que sea cutre, pero... Como es tan lento... Y no es óptimo para hacer cosas en Minecraft... Que estamos dentro de un... Spin-off de Minecraft... Como tal... Pues... No sé... Es... Es raro... Vale... Ah... Así, así... Así, así... Ah... Es que no tenemos más bloques, gente... Venga... Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo... Así... Vamos a hacer así... Como si fuese... La zona... Venga, ya está... Ah... Es como una pequeña sala, ¿sabéis? Ya está... Rubén... Oh... ¡Cierto! ¡Cierto! Vale... Pues... Lo vamos a dejar... Por aquí... ¡Vamos! Vale... Pues... Lo vamos a dejar... Por aquí... A ver qué nos dicen... Oh... Uh... Sí... Ay... 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 Gracias... Ay... 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 Ok... Bien... I... Tengo una nueva aventura planeada. Espérate, espérate, me perdí esa última parte. Si tomamos esa carretera, va a través de un bosque y un bioma de mesa. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por haberlo visto y nos vemos pronto con otro episodio. Así que si queréis que lo tengáis más pronto, dejad un voto positivo, apoyad el vídeo, compartidlo y dejad un comentario. Así que nos vemos hasta ahora chicos. Bueno, ha sido curioso como han mejorado un poco las animaciones y los efectos visuales en todas las escenas. Ha sido guay. ¡Suscríbete!